Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos alcalde y a todos los presentes aquí en esta tarde, tan especial para él como escritor, para la familia y creo que para todo el municipio que está aquí presente, porque creo que hoy es un día especial cuando nos hemos enterado que un vecino joven escribe algo y yo quiero destacar dos momentos de este día, principalmente el aspecto cultural de alguien joven que impulsa la cultura en Nerva y que con sus letras nos acerca a un mundo de sentimientos, de sensaciones, de emociones y que quiere compartir con todos nosotros. Y a la misma vez, pues también personalmente mi sorpresa cuando Gustavo ha sido alumno mío y desconocía su raíz, sus sentimientos literarios y un día descubrí en las redes sociales que había escrito este libro y siempre vinculamos el tema literario a un itinerario de humanidades, a un itinerario de letras y él es científico, él estudió bachillerato de ciencias y la sorpresa es que a veces encasillamos a la gente y tiene una sensibilidad que da igual que seamos de letras, de ciencias o incluso de ciclos, que no hace falta encasillar a las personas para que muestren sus sentimientos en un libro, en unos poemas y mi sorpresa ha sido más allá cuando le acabo de decir que no sabía que escribía y en esta breve conversación que hemos mantenido le he preguntado si cuando yo era su profesora él escribía y me dice sí, digo me quedo muerta porque es que no lo sabía y a veces conocemos a las personas en una hora de clase o tres horas semanales crees que conoces todo de los que tienes delante y el tiempo te da respuesta a que a veces desconocemos pues muchas cosas de nuestro alumnado de las personas que tenemos cercanas y yo me alegro que hoy comparta con nosotros pues sus vivencias en este libro que podamos leerlas, que podamos conocer a otro Gustavo porque yo tengo un gran recuerdo de él como alumno siempre súper respetuoso, responsable, muy bien estudiante, pero también hay que conocer a las personas más allá y creo que con este libro pues podemos ver sus sentimientos que muchas veces son tan difíciles de conocer en las personas creo que es la parte más difícil de conocer. También quiero agradecer personalmente la presencia de mi compañera Leticia que también fue profesora de Gustavo y que siempre está tan cercana al alumnado y que hoy pues ha querido compartir con él la presentación de su obra. Cuando nos enteramos desde el equipo de gobierno que estaba su libro pues yo le comenté al alcalde que está aquí presente que quería que la presentación fuera en Nerva y al técnico de cultura que por motivos personales no está aquí porque se ha operado pues le dije que quería que hablara con él y así fue, nos pusimos en contacto con él, le dijimos que no podíamos escapar la oportunidad de una persona joven de nuestro municipio que ha hecho una publicación y que le diéramos a conocer y le diéramos impulso como en su día también hicimos con otro joven nervense que en la noche blanca de la cultura y que hoy está aquí presente pues también le dimos la posibilidad de publicar su libro, de hacerlo conocer de que tuviera su hueco en el aspecto cultural de Nerva. También hoy pues le agradezco que esté hoy aquí presente y que con su compañero pues también tuvo su momento y su vivencia y que hoy pues esté aquí compartiendo este momento que para él también fue muy importante con Julián. Así que pues tengo que decir que su obra la podéis ver aquí, Celdas de Versos. Yo sé de qué va porque he leído pero creo que siempre hay que dejar al autor la presentación de la obra en sí porque por mucho que yo lea el contenido, los sentimientos verdaderos es él quien los transmite, quien los puede explicar y por mucho que yo lea el resumen de cada uno de la sinopsis que pueda encontrar nunca es real a lo que realmente el autor quiere expresar. Entonces no quiero dar mayor dato de la obra en sí porque creo que él es el protagonista. Agradezco que haya invitado, que haya admitido la invitación, perdón, del ayuntamiento para que sea aquí una presentación, que todos disfrutemos de él, de la cultura, de que alguien joven también impulse en nuestro municipio las letras y ya no quiero enredarme más. Agradecer vuestra asistencia, la del alcalde personalmente, la de sus compañeras y sus compañeros, de su profesora Leticia, a mí como concejala de Cultura y también como su profesora que fui y que disfrutemos de este momento. A los padres también y a su hermano agradecer que seguro que habéis estado ahí en todo momento apoyando y que disfrutemos de este momento que seguro que para ustedes también es muy importante. Muchas gracias a todos por su asistencia y ya paso la palabra a Gustavo. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quisiera agradecerle a todo el mundo que ha venido por su interés por la obra, por su interés por mí. Y bueno, estoy un poco nervioso. Tú tranquilo. ¿Estás en familia? Estás en familia. Quería enfocar la presentación del libro hablando un poco, aunque supongo que será un tópico, de lo que es la poesía porque realmente uno puede leer muchas definiciones de lo que es la poesía, el género lírico, pero es algo realmente tan abstracto que si yo ahora os cuento aquí, o les cuento de qué va el libro, qué temática tiene, seguramente sea totalmente irrelevante porque al fin y al cabo es algo que es el mismo lector el que le tiene que dar significado, y como bien decía antes Lola, y la poesía realmente, toda y mucho más esta, deja de ser del propio autor en el momento en el que un lector ya la lee. Así debe ser. De hecho, como yo bien comento en el prólogo, hay que tragar cada verso y digerirlo como manden las entrañas y darle significado según se osclaven el pecho. Entonces, lo dicho, la poesía deja de ser del poeta y el lector es el que la hace su vida. La calidad literaria del libro, evidentemente, no sé yo quién para juzgarla, eso es alguien que lo tiene que juzgar cada lector, pero volvemos a lo mismo, es algo tan subjetivo, tan abstracto, que va más allá de recursos literarios, va más allá incluso del propio mensaje. Para mí, la calidad de algo, sea género lírico, de algo del arte, se basa en el número de, en este caso, estrofas, versos, que uno lo lee y lo lee y se lo dobla, se lo guarda en el ojal de la chaqueta y dice esto lo quiero yo leer más tarde. Y así, tanto con la poesía como con cualquier género artístico. Al fin y al cabo, la poesía son sentimientos, son emociones, como la vida misma y como todo sentimiento y todas las emociones nos dejan huellas, nos marcan como personas a lo largo de nuestra vida, nos dejan cicatrices, cicatrices que son indoloras o que todavía están sangrando, pero nos dejan cicatrices. Y eso es lo que la hace humana. Y bueno, para mencionar a raíz de esto, la primera poesía del libro, creo que tiene un verso que lo explica, tiene una estrofa, una copla, que lo explica bastante bien. Tengo virgen en las alas y en el alma ni una grieta y en la cara ningún golpe, yo nunca he sido poeta. Yo creo que explica bastante bien eso. Las cosas del directo. Las cosas del directo. Y eso evoca lo que venía contando, ¿no? Que realmente es algo tan humano que la poesía es hija de la experiencia, de los sentimientos del propio autor y eso es la que la hace humana. Después, el tema de la creación del libro, que, como bien ha dicho Lola, ha sorprendido bastante. Bueno, decir que ha sido un proceso de varios años, de hecho, la poesía más antigua del libro es del año 2015 y la más reciente tiene unos meses. Y, bueno, el tema de cómo surge el porqué de lanzarme y publicarlo viene un poco porque yo realmente un día, hace como un par de años, reviso mi obra, que la leo constantemente, lo mío para reírme de mí mismo y, bueno, para saber un poco las distintas etapas que he pasado. Y realmente hay cosas que, como bien comentaba antes, me apetecía leerlas más veces. No creía que eso se tenía que quedar guardado en un cajón. Y entonces, bueno, pues empiezo todo lo que yo me podía guardar en el hojar de la chaqueta, lo fui recopilando. Y a raíz de ahí, empecé a darle forma al libro y en octubre, noviembre de este año, la editorial ya le gustó mucho el libro, tal, y es la que ha hecho posible que esto ahora sea una realidad. Después, también, el tema de influencias, que por supuesto las hay. Yo empiezo el tema de la poesía. El primer autor que leo es Gustavo Adolfo Béquer, cuando tenía 15 años, 14, más o menos. Y la verdad que me marca bastante. La rima me marca bastante. Y eso me hace seguir investigando, seguir leyendo autores como Antonio Machado, Miguel Hernández, Quevedo, muchísimo. Y bueno, pues evidentemente hay influencias, yo creo, porque tiene que ser de esa manera. Al final uno escribe de lo que se empapa. Y bueno, esas son, digamos, mi primera toma de contacto con la poesía. Y ya después, pues bueno, uno empieza a leer, empieza a intentar emular eso. Y bueno, simplemente por pura diversión, pues uno va cimentando su obra. Se me ha dado un poco vanidoso decirlo así. Pero bueno, así es realmente como nace, como ha surgido mi faceta escritora y como supongo que surge la de cualquiera que se adentre en este mundo. Por mi parte, simplemente, para no aburriros mucho más, comentaros un poco el tema de puntos fuertes que yo considero, aunque vuelva a decir esto es una cosa muy subjetiva y que va dentro de cada uno, los puntos fuertes que yo le reconozco a la obra, aunque insisto, me cuesta mucho decirlo porque no me gusta tirarme flores a mí mismo, creo que es un lenguaje bastante reconocible, que es un libro bastante fácil de leer en ese sentido, no es muy pomposo, no tiene demasiado refinamiento, se entiende perfectamente. Por la gente, el feedback que me han transmitido, me han dicho que les ha gustado mucho la obra, que es una obra adictiva un poco, que incita a seguir leyendo. Yo creo que también eso se ve favorecido por la brevedad del libro, que al final es un libro finito de 120 páginas más o menos, 128 me parece, y al fin y al cabo eso se lee bastante rápido. Y bueno, por último, también sí, quería mencionar a mi editor, que hoy no ha podido estar aquí conmigo, pero que cuando leyó el primer borrador de la obra, lo que destacó era, me dijo, tu poesía tiene una hondura tremenda, es muy profunda, pero no llega a ser crística. Y bueno, a mí me llegó a denominar como estilo propio, lo cual la verdad que me sonrojo bastante por lo mismo, me ruboriza, la verdad, habla de eso. Y en fin, por mi parte, nada más. Deciros que en este, ya simplemente para terminar de este pequeño discurso, los temas que podéis encontrar aquí, sobre todo si uno lee el paso del tiempo, y exaltación del amor, y un poco la tristeza del desamor, pero hay mucho tema oculto, no creo que haya que quedarse simplemente con eso, porque unos evidentemente lo pueden interpretar así, pero como bien decía al principio, y bien dijo mi profesora Lola, al final que le da el mensaje a la poesía es el propio lector, y ni mucho menos el autor. Y por mi parte, poco más. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario? Vale, era algo. Podría ser de otra manera. Tenía preparado aquí un par de estrofas, a raíz con lo que un poco venía comentando antes, con lo que había leído, que al fin y al cabo la poesía es algo humano. Yo creo, y realmente supongo que todos los autores pensarán lo mismo, el escribir es algo que a veces uno puede leer, incluso en este libro, un poema que diga qué cosa más triste, qué cosa más oscura. Realmente eso, evidentemente, aunque bueno, también es cierto que especifico en el libro que no es un libro autobiográfico, pero evidentemente sí, tiene un componente de una situación personal, situaciones personales. quería leer, quería leer uno de los poemas que cierra el segundo capítulo, son unas liras que dice así, mientras escuche el mar, la risa de los barcos tan dormidos, y haya por qué luchar, y algo desconocido, la gana y la ilusión tendrán motivo. Mientras haya un furor tan rimbombante que al alma barnice, un recuerdo, un temor, y varias cicatrices, el gemir de una ola tendrá matices. Cuando no quede fe, y ya no haya más que causas perdidas, poca hambre y mucha sed, nace la poesía, lamiéndole al poeta sugeridas. Que yo creo que viene un poco a decir precisamente eso mismo, el efecto terapéutico que tiene al fin y al cabo tanto la poesía como cualquier actividad que llene tanto el alma, lectura, pintura, etc. Y bueno, simplemente eso. Bueno, pues yo para finalizar, tengo que decir que cuando tú escuchas leer o comentar cómo ha ido creando su obra, creo que con todo lo que ha dicho me quedo con la reflexión de que nos guardemos en el ojal lo que puede esconder estas páginas de este libro, y a la misma vez que toda la poesía, pues no solamente comparte con las personas unos sentimientos, sino unas vivencias, y que todos deberíamos de compartir a veces esa parte que otro ser humano siente, porque muchas veces es nuestra propia historia y no nos damos cuenta. Y también tengo que decir que él habla de poetas de un siglo XIX, incluso se ha centrado en un siglo XVII, en un siglo XX, pero independientemente de la importancia que tienen todos estos autores en esta época, debemos de quedarnos con la actualidad y es la importancia que tiene cada autor en sí mismo. Y en este caso, pues creo que lo importante es que estamos en un siglo XXI y que la riqueza y la expresividad que muestra en este caso Gustavo, pues tiene la misma importancia y el mismo valor que todos los autores, que otros autores que conocemos en la historia de la literatura. Y quién nos dice que el día de mañana, pues una persona de Nerva va a ser una persona importante en la literatura española. Y yo pues animo a que todas las personas, como en su día hizo Julián, que también lo tengo mucho en el recuerdo, como en este caso Gustavo, pues que afronten sus sentimientos, su sensibilidad, que se enfrenten a una obra literaria y que el día de mañana, pues Nerva también sea impulsora de la literatura española, como hoy para nosotros es. Así que le doy la enhorabuena que haya compartido su sensibilidad con otras épocas, que yo era desconocedora, que me alegro muchísimo y que, bueno, pues que la literatura sigue, que tiene vida y que los jóvenes, evidentemente, son los impulsores de nuestras letras, tanto del municipio como fuera de nuestra provincia. Así que solamente felicitarle en nombre del alcalde también, que siempre me ha transmitido su sorpresa de que la gente joven sea cultivadora de las letras y ya pues paso la palabra a Leticia, que está con las manos en alto. No te digo nada, es que me ha dado su sentimiento en un libro, que te segura, que lo que me ha dicho, que nos ha gustado, porque te conocí un año, pero bueno, es verdad que en ese año yo le vi cosas en directo, lo que yo hago en las redes sociales, pero me sorprendía porque, en fin, es de una persona que se presta, que haga así. Entonces, no sé si es el momento ahora mismo, pero como se ha terminado la biblioteca del Instituto y en la semana del libro vamos a celebrar, evidentemente, a hacer el libro, pues me gustaría hacer una invitación para que presente desde la semana del 15 de abril, no sé mucho si tú estás en la facultad aquí, pero que para que lo pudiéramos analar, para que lo presente también en el Instituto y con eso acercar lo que es la literatura de una persona joven a la cultura de nuestro pueblo, a ver si puede destacar a la cultura de nuestro pueblo, que sea otro evento. Bueno, pues nos hacemos eco. Yo, como siempre digo que tengo doble personalidad, soy profesora, soy concejala, soy madre, ya no sé, bueno, pues también defiendo y apoyo la propuesta que tiene Leticia, ¿vale? Y ahí tomaremos apunte, nota y lo trasladaremos al equipo directivo, ¿vale? Yo personalmente tengo que decir que uno de los puntos de vista que teníamos presente era hacerlo esto en la semana de la Feria del Libro, como dice Leticia, pero se nos iba mucho en el tiempo y yo no quería dejar escapar la oportunidad. Tú sabes que Rafa te lo comentó, pero digo, prefiero que sea algo más cercano y que le demos el impulso para que todo el mundo pues sea conocedor de la obra y ayudarle a que la gente sea conocedora y no para abril que ya queda muy tarde en el tiempo, pero sí es cierto que tú lo sabes que habíamos pensado en esa semana, pero bueno, da igual, la cultura no tiene fecha, es así. Isidoro, que ha pedido la palabra. A mí me gustaría darte la buena, felicitarte por tu valentía, porque hoy día no es fácil escribir poesía, que es un género que se ha quedado un poco, para algunas personas, para algunas élites, muy poco popular, pero me gustaría animarte a que sigas profundizando en esto, porque la conexión más directa que hay con las emociones y con los sentimientos es la poesía sin lugar a dudas, cuando te pones a leer algunos de los poetas que tú has comentado o incluso otros, que es un poco más moderno y más contemporáneo para la cuenta de que es la mejor forma que hay de expresar los sentimientos. Todo animarte a que esto ha sido un primer paso, esto es un poco, entiende, me salió el marido de poeta porque uno vive en su forma de confort, en su, en escribir pasimismo, en sus actividades que a uno lo nutren y le dan felicidad, pero salir, escribir, y que alguien te pueda leer, o que alguien te pueda leer, escribir, de dudarse y que alguien te pueda ver dar siempre algo de su dolor. Yo te animo a que sigas siendo valiente, a que sigas aportando, tu forma de ver el mundo a lo que podamos en algún momento leerlo y nada, simplemente desearte mucha suerte y felicitarte en el programa. Bueno, pues si alguien más quiere intervenir, alguien... Bueno, pues nada más. Agradecer a todos su asistencia, agradecer, por supuesto, que Gustavo haya compartido con nosotros su momento, su publicación, su difusión y que le vaya muy bien y que, como esta, haya muchas más. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Buenas tardes. ¿Quieres decir algo? Nada, decir que si alguien quiere adquirir el libro, que se me había olvidado comentarlo, aquí tengo los ejemplares que, si alguien lo quiere adquirir, aquí lo puede adquirir, que también está ya desde hace un par de días en alguna librería del pueblo y, bueno, que es simplemente acercarse y preguntar por ahí. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.